Hackeo de Guacamaya revela el alto riesgo de colapso en el tramo 5 del Tren Maya. Análisis técnicos revelados tras el hackeo del grupo Guacamaya a la Sedena indican que desde 2020 se advirtió del riesgo de colapso en el tramo 5 Cancún-Tulum del Tren Maya debido a las condiciones del suelo. Esto después que se consideró que el suelo de la zona es de peligro alto a severo por hundimiento e inundación debido a la gran densidad de cenotes. De acuerdo con un reporte de estatus del tramo 5, el cual fue elaborado por un grupo de ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena, se informó que casi la totalidad del segmento norte se encuentra en riesgo severo de colapso. Cabe señalar que el tramo 5 ha sido blanco de protestas por parte del colectivo Selvame del Tren, así como de una controversia judicial que logró la suspensión momentánea de las obras en el tramo 5 norte en abril pasado. Sin embargo, la Sedena retomó los trabajos antes de que el juez revocara dicha suspensión.